... Han pasado algo más de tres semanas de estas imágenes. Más de 200 empleados de la planta de producción de Alcalá de Guadaira... ...se encerraban en la Catedral de Sevilla en protesta por el cierre de esta fábrica. Y es que si echamos una mirada atrás, la historia se repite. 1.095 días han pasado desde que se anunciara el cierre de la empresa Cerámica Bellavista en Dos Hermanas... ...donde se dejaba en la calle a 196 trabajadores... ...y el resto de plantillas fueron recolocados en la planta de Roca de Alcalá. Después de tres años, la vida laboral de estas personas vuelve a ponerse en peligro. Encierro, manifestaciones, reuniones... ...todo por intentar recuperar la última planta de producción de cerámica en Sevilla... ...que cuenta ya con casi 50 años de historia. Lo único que pretendemos es mantener el centro abierto. Que los puestos de trabajo no se pierdan. Estamos dispuestos a negociar congelación salarial. Estamos dispuestos a negociar expedientes temporales. Exponer lo que es nuestro desempleo, ponerlo encima de la mesa... ...para que la empresa lo ejecute como crea conveniente, pero siempre temporales. Lo que son medidas temporales. Lo que no puede ser una medida tan drástica como es el cierre de Roca. Es que hemos presentado un informe desde un asesor economista del sindicato... ...que no hay razones económicas para que se cierre esta planta. Esta planta es de las más productivas del grupo. Porque los trabajadores españoles somos los más productivos del grupo. Un trabajador español le factura a la empresa 300.000 euros al año. Mientras que uno del grupo fuera de España le factura 80.000. Y eso es lo que planteamos. Que se amplíen los plazos y que no se cierre la planta. Queremos empleo, no queremos dinero. Muchas han sido las generaciones que han pasado por esta empresa... ...y ahora, de la noche al día, puede que se queden en la calle. Francisco Rueda, con tan solo 25 años, entró a trabajar en esta empresa. Manuel García lo hizo algo más tarde. Y Eduardo Cadena, después de estar 5 años en la empresa Cerámica Bellavista... ...fue reubicado en Roca hace ahora 3 años. Eduardo es la segunda vez que pasa por este infierno, como él lo denomina. Hace 3 años su vida laboral se tambaleó... ...y de nuevo vuelve a encontrarse en la misma situación. Y ahora pues estamos teniendo la misma situación que tuvimos en Bellavista. Querer cerrarnos la fábrica y dejarnos sin trabajo como hicieron la primera vez. Tenemos una hipoteca que pagar. Tengo dos hijos a mi cargo. Porque hoy en día, en la situación que vivimos, no encontramos trabajo ni los jóvenes. Entonces, para encontrar trabajo con la edad que tiene uno, yo lo veo bastante complicado. Muchas de estas personas llevan la mitad de su vida trabajando en esta empresa. Manuel García es uno de ellos. Bueno, Manuel, ¿cuándo empezaste a trabajar en esta empresa? Yo empecé con 28 años, sobre el año 93, y ahora pues entré de ayudantes, de contratos terminales que había. Se hacía un contrato, se terminaba, se volvía a renovar, hasta que ya me quedé fijo y llevo ahora mismo 22 años en la empresa. Toda una vida que se desploma con el posible cierre de roca. Para mí supone el cierre en la ruina, para mí y para mi familia. Esto para mí es ponernos en el paredón, a mí, a mi mujer y a mis hijos, y esperar que alguien venga para darnos el tiro de gracia en la nuca y quitarnos del medio, porque esto para mí es la muerte. Ana María, hermana de Juan, aunque no pertenece a Roca, también se encuentra en situaciones de desempleo. Ambos comparten el temor y la incertidumbre de un futuro dudoso. Yo tengo una niña con 12 años y un niño con 8. Mi niña, que está este año en el instituto, ha empezado a sacar buenas notas y ella siempre ha querido ser, siempre estaba, que quería ser abogada, estudiar Derecho. ¿Y cómo va a estudiar Derecho para mí? Si no le voy a pagar ni darles de comer. La hipoteca, cuando debes de pagar este mes que no puedo, me van a ser a la calle. En la misma situación de Manuel se encuentra Francisco. Él entró en esta planta muy joven. Lo hizo por mediación de su padre, que también trabajaba para esta empresa. Francisco es padre de dos hijos, de 10 y 5 años. Ahora ve muy difícil lograr una nueva inserción laboral. Su situación es tan complicada que solo de pensarlo se viene abajo. Yo acabo de cumplir 45. Tú me dirás, con 45 ya, ¿dónde vas? Y sin tener un oficio, claro, ¿dónde vas? Bueno, Francisco, ¿qué esperanza tienes? Pues ya fuera de lo que yo sé hacer en Roca, la verdad es que esperanza me queda poca. Echar currículum, mendigar un puesto de trabajo y tirar para adelante, como se pueda, sobrevivir. Una larga pesadilla de la que él y su mujer le gustaría despertar. Es un momento muy duro porque no tenemos ahora mismo, dependemos de él, de su sueldo. Tenemos que pagar hipoteca, tenemos dos niños, uno en el colegio y otro en el instituto. Y la verdad es que, de momento, no sabemos ahora mismo lo que vamos a hacer. Y el futuro está negro porque tengo ya bastantes familiares. Mi hermano se quedó parado, que también estaba en Roca. Lo dejaron parado hace un mes. Yo he llorado bastante y ya no quiero llorar más. Tres duras historias que reflejan la cruda realidad de Francisco, Eduardo y Manuel, que son el ejemplo de tantas otras personas que en su misma situación caminan ahora perdidos en busca de una salida que les conduzca hacia un nuevo futuro. ¡Gracias!